¿Qué es la escuelas de formación deportiva? Por la gestión que se hizo con Indeportes y a su vez con la dotación que se brindó el año pasado. En esta ocasión le correspondió a la escuela de ciclismo, de patinaje, gimnasio, campamentos, entre otras que les hacía falta algunas herramientas e instrumentos para lograr una articulación óptima con nuestros jóvenes, niños y adolescentes que vienen practicando deportes en las diferentes escuelas de formación deportiva. Así cerramos un ciclo e invitamos a todos los jóvenes para que el próximo año se vinculen a las diferentes escuelas de formación deportiva y a su vez aprovechen estas herramientas que se brindan desde la administración municipal para el cumplimiento de cada una de sus actividades de la mejor manera. Cuachetá por el camino correcto. Gobierno Digital.